Siento angustia aquí en mi alma al cantar esta canción porque es la historia de un hijo que llevo en el corazón Yo quiero en esta noche tan negra de mi vida contarle a mis amigos una historia fatal la historia de un muchacho muy joven en la vida que por una perecanta su vida fue a jugar se asoman a mis ojos las lágrimas sinceras porque era un hijo mío que mucho supe amar en vano yo alentaba en mi pecho una esperanza de verlo para siempre muy feliz en mi hogar Pero esa noche horrible del 9 de septiembre la furia de una bala su vida arrebató y ahora me encuentro triste vagando por el mundo mi corazón sangrando de rabia y de dolor hay luto aquí en mi alma y llanto en mis pupilas y aquel hijo querido yo quisiera abrazar pero la muerte infame conmigo se ha ensañado y solo me ha dejado una herida mortal una herida profunda que nunca cicatriza y el recuerdo de un hijo que no puedo olvidar hoy nos hallamos tristes en este hogar sagrado por la ausencia de un hijo que nunca volverá primero eran tres hijos por cierto muy queridos hoy solo dos quedaron bendito sea el señor primero eran tres hijos por cierto muy queridos hoy solo dos quedaron bendito sea el señor hoy solo dos quedaron bendito sea el señor